Más información www.más.org Buenas tardes Corillo, bienvenidos a otro episodio de Buseo Al Garete Ya ustedes saben Corillo, estamos aquí como siempre súper súper activados Y nada, la desesperación es real Definitivamente la desesperación es real Los Benavides básicamente están haciendo todo en su poder Para que pues Canelo Álvarez le dé esta pelea en septiembre Y han llegado hasta el extremo de pedir perdón ¿Escucharon eso con ellos? Mira, yo soy una persona que pienso que siempre es bueno reconocer tu error Siempre es bueno pedir perdón Pero en un deporte tan de macho como uno dice Es un poquito cringe Ver a un macho pedirle disculpas a otro macho ¿Me entiendes? Yo siempre lo he visto así de esa manera Por lo menos en el deporte No sé Pero anyways Ahí escucharon el papá de Benavides pidiendo perdón Admitiendo lo que muchos de nosotros estábamos diciendo hace tiempo Que él estaba haciendo todo esto para encojonar a Canelo Pero vio que el tiro le salió por la culata Cuando Jaime Munguía Alguien que nunca básicamente ha hablado mal de Canelo Álvarez Y nunca ha usado el nombre de Canelo para promocionar su pelea Recibió la pelea Porque se comportó educadamente Para decirlo de esa manera Yo pienso que en una situación que es lamentable para Benavides Porque todo el mundo sabe que David se merece esa oportunidad Se merece esa oportunidad contra Canelo Álvarez Creo que Canelo pues en parte está usando cualquier excusa posible Para no tener que darle la pelea O hasta posiblemente para calentar más la pelea Porque en realidad nosotros no sabemos cómo Canelo está mirando esto So, vamos a ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver si esta disculpa ayuda Déjame saber lo que ustedes piensan de la disculpa de Benavides Dejen ahí su comentario, denle like, suscríbanse, compartan Y ya ustedes saben si ganarga de esto ¿Qué te tiene con las nalgas haciendo gárgaras? Porque se trata de... ¡Lo mamapo! Es un video diciendo que usted es un mamabicho